Música Mi nombre es Willy, Catavian es el apellido, es el apellido de nuestra familia. Soy uno de los dueños del restaurante Sarkis, junto con mi hermano Ricardo y estamos siguiendo acá el legado de Sarkis, que era nuestro padre. Nosotros salimos en diciembre del 82, madrugada, una de la mañana, todos un poco tomados, mi viejo agarró una masa y le empezó a dar a la pared. Y dijo, abrimos Sarkis con todo. Tiró la pared abajo, esa misma noche. Dos días después, ya estábamos trabajando con un salón bastante más amplio que inmediatamente empezó a tener éxito. Música Nosotros hacemos comida de Medio Oriente. Esto tiene que ver con, no sé, Líbano Siria, Griega, que por ahí es un poco más de Mediterránea, inclusive algunos platos judíos y, por supuesto, la comida armenia. La comida armenia tiene un agregado, pero después hay como una serie de platos que somos un poco dueños todos, ¿no? Si te tuviera que recomendar, iría por lo clásico. Puré de garbanzos, puré de berenjenas, tabule, queso armenio y aceitunas y te agregaría también el labán, que es la cuajada, que es como un yogur más sólido. Y después terminaría con un plato fuerte que podría ser o bien el kaftal fierrito completo, que sale con yogur, con cebolla, con provenzal, o bien con algún arroz. El arroz persa, que es arroz amarillo, pollo, almendras, pase de uva, que son platos power, digamos. Si realmente en este momento estuviera mirando, por supuesto estaría orgulloso. Estaría orgulloso no solamente de nosotros, sino de su propio laburo. Porque que esto siga así es porque él también hizo las cosas bien. Así que yo me lo imagino con una copa de champán. Sentado en una nube, rodeado de amigos, y diciendo, mirá, ahí están mis hijos.